Este de noviembre se cumplió un aniversario más de la Batalla de la Vuelta de Obligado. Por este motivo, el señor Intendente Municipal, doctor Sergio Robles Munch, hará entre las instituciones de nuestra localidad, ejemplares del libro Lucio Roberto Mancilla, el héroe de Obligado, cuyo autor es el señor Luis Plapnay. Esta bibliografía integra la colección de héroes olvidados que lleva adelante elecciones FAP. ¿Quién fue Lucio Roberto Mancilla? Nació en Buenos Aires, fue un héroe de la independencia y de bloqueo en los afonos, francés, legislador y administrador. Fue el lixo entre el gobierno de Pueblo Medor y los caudillos de litoral. Se unió a Francisco Ramírez en la derrota definitiva de José Gervasio Artigas, poniendo fin a su intento de controlar el interior. Acompañó a Ramírez en la última campaña de este en Santa Fe, que culminó con la muerte del caurillo. Mancilla vuelve a Entre Ríos y exige un nuevo gobierno que surgiera del voto popular. Y así fue elegido gobernador. Brindó tres años de gobierno progresista a la provincia de Entre Ríos. El 20 de noviembre de 1845, un convoy comercial de 90 navíos mercantes, custodiado por un que debía de ingleses y franceses, intentaría remontar el Río de la Plata, en demostración de no soberanía argentina sobre el río, llevando mercaderías a las provincias del litoral y paraguay. La intención era, además, ocupar los ríos interiores, obligar a la ría de navegación del Trata y sus afluentes. Con patriotismo, inteligencia y astucia, Rosas preparó la defensa del Paraná. La principal se encontraba a la vuelta de Obligado, al norte de la ciudad de San Pedro. Allí, el general Mancilla hizo tender de costa a costa tres gruesas cadenas sobre los 24 lanchones para impedir el paso de las embarcaciones y ocupó con 2.000 hombres las trincheras emplazadas en el lugar. Las bajas argentinas resultaron muchas, por el heroísmo, la defensa y la posición y por la pre-exposición en el armamento. Pero el hecho demostraría a los invasores que no podrían vencer, pues la guerra de la resistencia sería franca e intracable. Las noticias de las paredes comerciales sufridas por el convois y los relatos de la guía y de la ula de los argentinos llegaron a Londres. Los tenedores de ONU de la Argentina reclamaban el fin de la intervención. Ante esta situación, los gobiernos extranjeros ordenaron el retiro inmediato a sus escuadras. La victoria argentina demostró que los triunfos no dependen de quien tenga más soldados, sino de quien tenga más inteligente y ordenar estrategias, sin divisiones en el interno y llevando una excelente política exterior. Lucio Norberto Mancilla fue una de las tribunas más importantes del ejército argentino. Es un héroe olvidado. Por eso nuestro homenaje y reconocimiento a través de la entrega de esta bibliografía para que a las instituciones donde se lee este libro se recuerde su gran aporte a la historia argentina. A continuación, a causa de la palabra es el presidente doctor Sergio Rodríguez. Bueno, muchas gracias por la presencia. Entendemos desde el gobierno municipal que no podíamos eludir la fecha donde se conmemora el día 20 de noviembre de nuestra soberanía territorial. con un hecho fundamental en la época de don Juan Manuel de Rosas y su encargado general, don Lucio Norberto Mancilla, que tiene que ver fundamentalmente con repeler a la flota naval anglo-francesa, que venía en una misión de quedarse con gran parte de nuestro territorio nacional, con su comercio, en su gran estilo, fundamentalmente de la piratería, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el año 1848, navegando el río Paraná y don Lucio Norberto Mancilla fue quien, el encargado en un estrecho del río Paraná, precisamente llamado La Huerta Obrigada, frente a las costas de San Pedro, quien, en un acto heroico junto a sus soldados, repelia a esta flota anglo-francesa y fundamentalmente, más allá de la derrota, hace sentir lo que debemos rescatar y lo que no queremos olvidar, que es nuestra soberanía territorial nacional, la entrega de esos patriotas a mando de Mancilla. Y quiero leerles un breve paso que me parece que es la batalla por la soberanía, que lo van a encontrar dentro de este libro. Aprovechando el relieve de la costa del río Paraná, en ese lugar, Mancilla dispuso a gran parte de su tropa en la especie de playa baja ubicada antes de la barranca, que en ese punto tienen casi 20 metros de altura. Considerado acertadamente que los invasores anglo-franceses atacarían con su artillería primeramente a las baterías argentinas ubicadas a lo alto de la barranca. y de este modo, las tropas argentinas ubicadas en la parte baja podían hostigar la aproximación a las costas de los navíos y hacer frente con mayor eficacia a los desembarcos invasores. El combate se inició al amanecer del día 20 de noviembre. con una escaramuza unos pocos kilómetros agua abajo del río Paraná cuando tres ranchones argentinos que patrullaban los ríos fueron atacados por la artillería de la flota inglesa y francesa. A las 8 de la mañana el vapor ingles al mando del Charlecordal comenzó a cañonear las posiciones argentinas sin mucho efecto. Pero a las 10 y 30 la flota invasora reunida con su diluvio de proyectiles comenzó a tener eficacia con un intenso cañonismo y fuerte descarga de puentes sobre las baterías argentinas. Estas respondieron de inmediato pero estaban en inferioridad de condiciones ya que cortaban con cañones de mucho menor alcance mucha menor precisión y notable lentitud de recarga en comparación a las piezas que poseían los invasores. Las tropas defensoras los reciben con un viva la patria y los soles del himno nacional. Al encontrarse la nave capitana francesa de frente a la batería de defensores estas abren en fuego matando en el acto a 28 hombres de dicho busque y dañando seriamente su arboladura contabilizando 11 disparos solo en el paro mayor. Independientemente del gran ímpetu de las fuerzas de personas el intercambio de disparos causó desde un primer momento múltiples barras en el bando nacional. Este libro que le vamos a hacer entrega para no solamente para que descansen allí en la biblioteca sino también para que sea un material de instrucción para los jóvenes de nuestra comunidad corresponde a una colección de héroes olvidados escrito por Luis Lunay lleva por nombre Lucio Norberto Mancilla el héroe de obligado y en un prólogo del historiador Pacho O'Donnell un proemio del intendente actual de la ciudad de Nogoyá Faustina Chiavoni y una introducción del actual gobernador de la provincia Sergio Rival así que en este sencillo acto no queríamos pasar el trascendente a este acontecimiento histórico en la defensa de nuestra soberanía territorial que tuvo un año más en la historia el día 20 de noviembre así que esto es todo le agradecemos y Dios quiera que podamos transmitir a nuestras generaciones actuales y futuras de este héroe nacional como ha sido don Lucio Norberto Mancilla en el gobierno de Juan Manuel Rosas nada más aplausos 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 a continuación se hará entrega de este material a esta institución invitamos a señores intendentes municipales y a la escuela número 12 José Manuel Estrada a un representante por favor podamos hacerse presentes aplausos 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 un representante de la escuela número 102 Victoria de Chacabuco recibirá esta bibliografía de la la señora secretaria municipal don Sergio Uchimil aplausos 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 la escuela 205 Amarillo Matos Inés recibirá de mano la señora directora de la asociación del director Martín aplausos 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 la escuela la escuela número 60 Martín Inés de Güemes recibirá del presidente de los del consejo de Belante don Sergio Rodríguez que le da la escuela de la escuela y el presidente de la asociación de la asociación para los puentes aplausos 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 la escuela número 11 la escuela número 11 de Cabo Perichini recibirá de mano la señora concejal doctor entonces la escuela técnica de producción agroindustrial número 139 aplausos 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 la escuela normal es un mayor de diaria recibirá de mano del señor concejal de su doctoría en la ciudad el Instituto Comercial Virgen Milagrosa recibirá de mano de la señora secretaria del honorable consejo de campo Margaray el Instituto Comercial Virgen Milagrosa la escuela número 9 presidente Arturo India recibirá de manos del señor presidente de la ciudad la escuela número 114 Hans Christian Anderson recibirá de manos del señor Oscar Jacobi director de impuestos públicos la escuela número 16 pasitos al futuro recibirá de manos del señor secretario municipal de la universidad la escuela número 76 Amario San Marcos Soñez recibirá de manos de la señora directora de acción social Irene Vitorio El signo de jubilados provinciales recibirá de manos del señor presidente del honorable consejo de grasa don Ángel Rodríguez a la señora de acción social recibe el entrega 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 y recibe el entrega La biblioteca Arturo Vélez, que es el doctor Guillamira, recibirá de manos al señor don César José Luis Vila. Bueno, de esta forma vamos a finalizar el rato. Les agradecemos muchísimo su presencia esta mañana.